¡Madera! Ah, perdón. Ya he devuelto las herramientas. Sí, bueno, recuerda que tengo que hacer un pico y un hacha. Vale, vale, vale. Pues tengo justo. Bueno, si falta, pues voy a talar madera en un rato, ¿sabes? Y me hago el pico luego, pero... Vale, pues vamos a la mesa. Vale. Es Billy. Con una operación. Y tomo mucho el sol. Al momento voy a pensar en una cosita. Ok. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no fue mi mejor idea Lo admito Gracias por ver el video ¿Ha chustado? ¿O...? ¿Se ha caído? Sí, se ha caído ¿No veníamos de talar por aquí? No me acuerdo Ah, venimos de por aquí Claro No... No... Bueno, desde luego No es en el que mejor se ve No es en el que mejor se ve No es en el que mejor se ve ¡Suscríbete! 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 Estos por lo que sea tienen buena madera, el gordo no, pero el pequeñito a tope. No, 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 no. No, no, no. Vale, como tal ya tendríamos para bastantes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está matando por matar ya, eh. No, no, no. No, no sé cómo se te habrá dado a ti. ¿Ya estás tú listo? ¿Cuál es la madera que necesito para las flechas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. ¿Cuánta madera quiere este hombre? Vamos a hacer la garita ya de... En Blackwater o algo. ¿Cuánta madera quiere este hombre? 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 Rebaño. ¿Wolf? ¿Están escuchando o qué? ¿Cuánta madera quiere este hombre? ¿Cuánta madera quiere este hombre? ¿Cuánta madera quiere este hombre? Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo vas? ¿Wolf? Sinceramente, no. ¿Me escucháis vosotros en el directo? ¿Wolf? Sí. Ah, vale. Que estaba pensando muy fuerte, pensando que te estaba hablando. Perdón. Que seguro que no tienes ya la suficiente madera. Si es la blanda la que pide, ¿no? Sí, iba a coger un poquito más para tener. Claro, es que digo, a lo mejor quiere hacer la garita ya. ¡Caga con tu puta madre! ¡Venga! ¡Venga! Ya sé que esto es una comunidad. Básicamente. De hecho, lo supe en cuanto ponía zona privada. Pero claro, yo no sé qué es una zona privada. Hostia, pues vaya casualidad, ¿sabes? En verdad. Que... Que básicamente que esto, donde estamos ahora, Plowater, es una comunidad. Como... 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 Lo era en su momento... Talsas. O sea, me cosqué en cuanto ponía zona privada. Y me iba a...